¡Aquí adentro! ¡Gol! ¡De Dorados! ¡Al minuto 53! ¡El juego se empata! ¡Jesús Alonso Escobosa! ¡Dorados y el atrante ya están 3 a 3 en Culiacán! ¡Qué manera de llevarse la pelota! ¡Aquí no podemos hablar de asistencia con todo respeto! ¡Porque avanza a cualquier cantidad de metros! ¡El hombre más talentoso que tiene Dorados! ¡Y el mexicano! ¡Surgió de las básicas de Santos! ¡Y es zurdo! ¡Sinaloense por cierto! ¡Jesús Alonso Escobosa! ¡Se la llevó 60 metros! ¡La pelota! ¡Qué buen engaño sobre el Central España! ¡Se comió el engaño pero todito! ¡Ahí recibe la pelota detrás de media cancha! ¡Detrás de medio campo! ¡Estamos hablando de 65 metros! ¡60 a 65! ¡Ese amague vale todo! ¡Alcanza a cerrar por ese sector de la derecha! ¡El futbolista de Atlante! ¡Pero es muy tarde! ¡Y la termina con la derecha! ¡Que es la de palo! ¡Tremendo gol! ¡La rosa al arquero Gerardo Ruiz! ¡Pero le dobla los dedos! ¡Tremendo gol Emilio! ¡Y viene lo mejor Eugenio! ¡Apenas van 54 minutos! ¡A ver! ¡Qué no estamos viendo! ¡Aquí!